Hola, bienvenidos al tema número 6 de la unidad 1. Mi nombre es Naomi Mesa y soy catequista del Complejo Parroquial San Juan Pablo II. Para iniciar este encuentro catequístico, te invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. Decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, ya hemos conocido muchos grandes regalos que ha creado Papá Dios. El cielo y la tierra, el día y la noche, el agua y el aire. ¿Cuántas cosas bellas ha creado Papá Dios para nosotros? Hoy les tengo una sorpresa más. ¿Quieren saber de qué se trata? Pongamos mucha atención para descubrir otro regalo asombroso. Te invito a que observes esta llama de fuego. ¿Qué colores tiene? ¿Qué pasa si nos acercamos demasiado a él? ¿Y para qué usamos el fuego? El fuego tiene muchos colores que cambian continuamente. Se mueve como si las llamas estuvieran bailando. Al acercarnos sentimos calor y si nos acercamos demasiado nos puede quemar. Por eso es muy importante tener cuidado y no jugar con él, pues podríamos provocar un accidente. El fuego es otro regalo maravilloso que Papá Dios ha creado. Gracias a él podemos cocinar ricos alimentos, bañarnos con agua caliente y cuando hace mucho frío podemos sentir su calor a un lado de una fogata. También nos da luz iluminando la oscuridad cuando se va la luz eléctrica y encendemos una vela. ¡Oh! ¿Para cuántas cosas sirve el fuego? Es muy necesario para nuestra vida y para eso fue creado. Papá Dios creó el fuego y en la Biblia dice Yo soy el Señor que todo lo hice. Y lo creó pensando en nuestro bien. Por eso es importante utilizarlo adecuadamente. Cuando no lo hacemos podemos causar quemaduras o podemos provocar grandes incendios que destruyen bosques, casas y además contaminan el aire. Disfrutemos el fuego, maravilloso regalo que Dios nos ha dado. A través de él podemos descubrir el poder y la fuerza de Papá Dios. Ahora te invito a que te pongas de pie y te muevas al ritmo del fuego. Y digamos juntos, Papá Dios creó el fuego que nos da luz y calor. Nos da luz, nos da calor, que te quema, te envaló. Mi alusador es un don, es el fuego, gracias Dios. Nuestra luz, nos da calor, que te quema, te envaló. Y nuestra olor es un don, es el fuego, gracias Dios. Ahora celebremos nuestra fe y digamos la siguiente oración juntos. Decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, gracias Papá Dios, por el fuego que nos alumbra y nos da calor. Que siempre lo utilicemos adecuadamente, pues lo hiciste para nuestro bien. Gracias Papá Dios, pues en Él descubrimos tu fuerza y tu poder. Amén. Ahora bien, ¿cómo podemos agradecer a Papá Dios este gran regalo? Bueno, una forma de agradecerle es utilizarlo adecuadamente y no jugar con Él. Por eso haremos el siguiente compromiso. Tendrás cuidado con el fuego. Para realizar la actividad del día de hoy, pide a alguien que te ayude a buscar la página 101 de tu libro. Marcarás con una X el mal uso del fuego y con una palomita el uso adecuado. Posteriormente, iluminarás los dibujos y no olvides enviar la evidencia a tu catequista. Que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!